Moradores del sector de la lucha de los pobres al sur de Quito solicitan a las autoridades competentes el arreglo de unas escalinatas. Según los vecinos, hace 20 años no reciben atención. Hace 20 años, los vecinos del sector de la lucha de los pobres solicitan atención para el pasaje S27K, pues un montículo de tierra y maleza cubre casi el total de lo que alguna vez fueron unas gradas para el acceso a la comunidad. Los vecinos resignados comentaron que es tan difícil transitar por el sitio que prefieren caminar varias cuadras antes de pasar por allí. Porque dicen rodear y no rodar, dicen no. No arreglan, pues. ¿Qué se puede hacer? No vienen las autoridades a arreglar. Los mosquitos, malos dolores y delincuencia se apoderaron del lugar. Más que todos los chicos que bajan para la siguiente vía, se cae. ¿Todo el tiempo? Sí. ¿Ahora que está lloviendo o menos peor? Los habitantes no se explican por qué las autoridades no han atendido su pedido, pese a que en varias ocasiones personal municipal ha acudido al sitio para dar mantenimiento. Una vez creo que estuvo aquí el municipio haciendo de poder limpiar eso, pero de no más. Es un peligro. Cuando llueve, pues se puede caer, se puede resbalar las personas. Inclusive ve a la basura cómo está. La limpieza del lugar y la construcción de nuevas escalinatas es urgente, informó Sofía Vintimilla. Mi cara es de tristeza, porque al decir lucha de los pobres parece que les toca luchar solos. Hay autoridades que son indolentes, hay autoridades que no les interesa ayudar y dar bienestar a muchos sectores de la ciudad. Un ejemplo es eso. ¿Hace cuánto tiempo, pregunto yo a la autoridad, no ha pasado una cuadrilla para limpiar, para darles tranquilidad? Escalinatas que sirven para la movilidad de los vecinos de ese sector. Sí, me dirán, es que no son muchos. Así sea uno. Pagan impuestos, viven en Quito, merecen una vida digna. A eso hablamos, vivir dignamente. Vean ustedes, este es el ejemplo de lo que estamos viendo. ¿Cuántos accidentes habrán? ¿Cuántos pillos se esconderán ahí? ¿Cuánta insalubridad se tendrá? Ese tipo de cosas de autoridades es las que a uno como ciudadano le molesta, porque a cada rato cuando uno llama, llama, llama y no le paran bolas. Entonces, claro, ahí es como uno dice, hay ineficiencia de por medio o hay que importismo en por medio, o sencillamente la lucha de los pobres, nomás es. Ese es el problema que se tiene. Esperemos que alguna autoridad, por favor, no le duela tanto como nos duela a nosotros y trabaje más rápidamente. Sofía Ventimilla está desde ese punto, justamente ahí en este sector sur de la capital ecuatoriana. ¿Qué piden a las autoridades? Ya pues, lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, y queremos evidenciar mi malestar y seguramente el malestar de más de uno. Sofía, buen día contigo. Hace frío en Quito, llueve. Adelante, por favor. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Así es, cabe enfatizar que son 20 años los que la ciudadanía de aquí, de la lucha de los pobres media, espera la intervención de estas escalinatas que están realmente en un estado deplorable. Y tienen múltiples inconvenientes, pero miren ustedes cómo están las entradas de las casas, incluso el cemento está bastante dañado. Y obviamente eso inclusive puede generar múltiples accidentes para la ciudadanía que en este momento está saliendo o entrando de sus viviendas. He hablado con los vecinos y ellos me han señalado que han insistido en la administración sonar Eloy Alfaro, a la cual pertenece este sector. Y les dijeron que acudan a estas comisiones que se forman con la ciudadanía y las autoridades para incluir la obra en el presupuesto participativo del siguiente año. Sin embargo, no se pudo incluir. ¿Por qué, mi señora? Sí, porque muy buenos días agradeciéndole al canal por lo que ya han venido ya como cinco veces bien el canal, dando gracias a Dios nos han atendido y todo. Pero el municipio no nos ayuda en nada. Precisemos, por favor, ustedes acuden y les dicen que no pueden incluir al presupuesto participativo del siguiente año, ¿pero por qué? Porque nos dicen que este es un pedazo, que no es prioridad del pedazo, sino que tiene que todo, porque ya les ha aumentado el dinero para las obras y que tenían que hacer una obra grande. Y se quedó que iban a ser de allá, de una escuelita de acá arriba, de la parte alta. Y yo me he ido por ahí a caminar y todo eso, pero no, no se ve tampoco nada, nada, nada. Igual está de tierra y acá igual y nos dijeron que no, que ya no entra en la participación ciudadana. Y que, mi señora, para explicar un poquito, lo que quiere decir entonces que ustedes acudieron y las autoridades les dijeron que no pueden incluir esta obra en un presupuesto participativo porque es algo muy pequeño y hay otro tipo de obras que sí se van a realizar en la zona. Sí, así nos dijeron, tal como usted me está diciendo, igualita nos dijeron ahí. Y que ya nuevamente vayan a hacer los papeles para que nuevamente vengan a ver y todo eso. Juan Carlos ha venido, ha caminado, gracias por el canal mismo, pero no, no nos dan oído y ahora nuevamente tenemos que ir a hacer el nuevo trámite para ver si así nuevamente nos toman en cuenta y si no, no. Y usted, señor, vive en una de las viviendas que podemos ver ahí, que lastimosamente tiene este problema de las escalinatas. Ustedes realizan mingas para cortar lo poco de maleza que hay aquí, sin embargo, también la poca colaboración ciudadana hace que se acumule la basura. Sí, muy buenos días. En realidad es un problema ya bastante de hace mucho tiempo porque en realidad, si bien es cierto, hemos hecho esfuerzos con los vecinos para que solicitar en realidad a la administración, el hoy al paro, a la cual pertenecemos, nos ayuden en realidad realizando las escalinatas, porque en realidad, como ustedes pueden observar, en realidad, miren el montón de basura, los escombros que nosotros hemos tratado de rellenar. En realidad, lo que es con el tema del invierno, en realidad tenemos bastante problemas porque incluso hay muros que están ya queriendo colapsar. Entonces, le pedimos de la manera más comedida y en realidad a la administración zonal. Muchas gracias. Le agradezco infinito. Vamos a caminar un poquito porque con la nota que presentamos y en este momento el testimonio de la ciudadanía, podemos saber cuáles son los problemas que tienen, pero es importante caminar y que ustedes evidencien cuál es la situación que se puede vivir en este lugar. Miren cómo la maleza alcanza lo poco de las gradas que quedan y lastimosamente aquí hay una zanja, está lleno de basura, escombros. Miren cómo está la entrada de las viviendas de la ciudadanía en ese cemento húmedo que lastimosamente también puede generar que esa poca cemento que queda en el lugar se caiga y obviamente ahí ya ni siquiera la ciudadanía podría tener un acceso a sus viviendas, lo cual es un derecho ciudadano. Así que hacemos nuevamente un llamado a las autoridades competentes, sobre todo a la administración zonal Eloy Alfaro, para que venga y contribuya con la ciudadanía. Si bien es cierto, sí, es un pequeño lugar donde hay que hacer una intervención leve y hay que colocar unas escalinatas y tal vez sí, como ellos han estudiado en la zona, debe haber otras obras prioritarias. Sin embargo, si ya les compete a más de casi 10 familias, sería necesario que si ya hacen la petición casi 20 años, analicen el tema y puedan hacerlo de a través de un presupuesto participativo y si no, de alguna otra manera para que no se produzcan tantos accidentes como existen en este lugar. Esa es la información generada hasta el momento. Ustedes continúan con más. Gracias, Sofí. Indignación. Eso es indignación. ¿Saben por qué me indigno? Desde que apareció el invento de la Alcaldía de Barrera, ¿no? Presupuestos participativos. Ya, pues, ahí se quedan este tipo de obras. No son prioritarias, no, no, no. 20 años. Es un derecho nuestro, como ciudadanos, tener una buena vialidad, buenas gradas. O sea, pagan impuestos. Eso yo pregunto. Pagan impuestos. ¿Por qué es tan complicado? No, si es una cosa pequeña. Bueno, si es una cosa pequeña, hagámosla. Eso digo yo, hagámosla. Este tipo de cosas de este porte son las que uno dice, caray, hay que cambiar las normativas y las estructuras porque si no, no avanzamos. ¿Cuánta gente se ha caído ahí? ¿Cuántos problemas? Es que tienen tres, cuatro vecinos, no es más. Así sea uno que tenga problema, la municipalidad tiene que atenderlo. Para eso está el municipio y sus delegados, que son los zonales, para darles tranquilidad. Y la gente que trabaja en el municipio es gente pagada por nuestros impuestos, pagada por nuestro dinero, en favor de que trabajen en favor de nosotros y la ciudad. Entonces, 20 años de esto, claro, ya vamos a envejecer, no se van a morir y no les arreglan.